Bueno, mis chicos, espero que el abordaje de estas dos temáticas haya sido de su agrado y que complementen con la información que se les va a ir enviando en el transcurso de estos días para poder desarrollar cada una de las actividades que allí les voy o les asigné en la planificación. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, pueden hacerla por medio de los grupos del WhatsApp. Que tengan un feliz y bendecido día y nos vemos en la próxima vez.